Los perros callejeros se han convertido en un problema de salud y seguridad pública en el fraccionamiento Rancho Aguayo. Este asentamiento está ubicado a escasos siete minutos del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, al que le compete atender el fenómeno. La autoridad municipal no tiene programas tendientes a reducir el número de perros callejeros en el municipio. Los vecinos del fraccionamiento Rancho Aguayo sufren en este momento un serio riesgo por la presencia de una jauría de perros callejeros que ha sido detectada cerca de un área de juegos infantiles. En el lugar se reúnen menores de edad y jóvenes que están expuestos al ataque de los caninos, cuya agresividad es más intensa, pues entre la manada hay una perra en brama. Con información de MBM Televisión.